Voy a contar un truco, voy a enseñaros cómo podemos calcular el determinante de una matriz de tamaño 3 sin necesidad de sabernos la regla de Sarro. Entonces, nosotros tenemos una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La regla de Sarro es lo de la estrella, esta de aquí, la diagonal principal, la diagonal de abajo el elemento opuesto, la diagonal de arriba el elemento inverso, toda esa gente sumando y luego en el sentido contrario. ¿Qué hacemos nosotros en este método? En este método hacemos simplemente lo siguiente. Copiamos las dos primeras filas aquí debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo podéis hacer con lápiz para luego borrarlo, que no se quede en el examen esto opuesto, que esto está un poco feo. Y entonces multiplicamos. Las 3 en el sentido directo van sumando y luego las 3 en el sentido inverso, las 3 diagonales, van restando. 1 por 5 por 9, 45. 8 por 4, 32. Por 3, 96. 7 por 2, 14. Por 6. 6 por 2, 12. Por 7, 84. Y restando las del otro sentido. 3 por 5, 15. Por 7, 105. 6 por 8, 48. Por 1, 48. Y 9 por 2, 18. Por 4. 4 por 2, 8. Por 9, 72. Se suma esto. Lo que va sumando se suma. Lo que va restando se resta. Esto sale 0 y tenemos el determinante. Y esto luego lo borraríamos. Y terminamos. Nadie se da cuenta y no tenemos que estar aquí haciendo estrellas y no nos liamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!